Bueno, muy bien, estamos esta mañana con el señor Néstor Pitrola, que muy amablemente, bueno, nos permitió hacer este contacto con él, él es el dirigente del partido Obero FIT, bueno, quisiéramos que primero, obviamente, decirle muy buenos días. Igualmente, buen día a todos y a toda la gente que nos está viendo. Quédeme un poco sobre las actividades que se están llevando a cabo desde el partido, sabemos que, bueno, hay movilizaciones, diferentes reclamos desde su partido y que hoy hay una movilización también importante. Bueno, hoy se reúne el Consejo del Salario Mínimo, que rige en la Argentina desde tiempos de Menem, en una reunión donde van empresarios, sindicalistas y arbitra el gobierno, allí se discute y se resuelve, en general, brevemente, cuál es el salario mínimo. Recordémosles a todos que el salario mínimo está en apenas más de 20.000 pesos, que es hoy un tercio de la canasta de pobreza, que está en 60.870 pesos, según la última medición del INDEC. Bueno, en este cuadro, y porque hay pandemia, habrá una movilización de tipo simbólico. En realidad hoy estaba previsto que la unidad de movimientos sociales más importante que haya habido en mucho tiempo, todos los que no están integrados al gobierno, por supuesto los que están integrados al gobierno son funcionarios del gobierno, están del otro lado del mostrador, se han unido los movimientos desocupados para reclamar 60.000 de mínimo, porque eso tiene influencia en todo, en todo el mapa de la pobreza argentina del 42%, en las jubilaciones mínimas, que son el 82% del salario mínimo, en el trabajador informal, que está en negro, y su salario normalmente se rige por el salario mínimo, el peón rural, las empleadas de casas particulares, que ya tienen todo un movimiento, están reclamando porque está completamente desfasado su salario y se rige con el salario mínimo. Eso por un lado, allí está el polo obrero, y también se van a movilizar los sindicatos combativos. Al mediodía va a confluir todo en el Ministerio de Trabajo, todos con delegaciones simbólicas. Capaz que un sindicato lleva cuatro personas, otro lleva cinco, con distanciamiento, se va a hacer un acto simbólico, no masivo, por la situación terrible de la segunda ola de pandemia. Pero el reclamo va a estar presente en las calles de Buenos Aires hoy, frente al Ministerio de Trabajo, donde, por Zoom, se reúne a las 15 horas el Consejo del Salario Mínimo. Esto tiene una importancia total, que lo comprendan todos los trabajadores que nos ven, porque del salario mínimo, que debería ser vital y móvil según la Constitución, por lo tanto atender a una canasta familiar, y hoy no llega a la línea de pobreza, está en un tercio, de eso depende toda la estructura salarial argentina. Exactamente. Bueno, queríamos preguntarle sobre cuál es la mirada que tienen desde el Partido Obrero FIT, con respecto a las medidas que está tomando el Gobierno Nacional, esta justamente que usted nombraba, esta ola de COVID. Bueno, en realidad, la mirada es muy crítica, porque se trata de no medidas. Son medidas tan mínimas, tan insuficientes, que prácticamente son no medidas. Estamos al doble de contagios que el año pasado. En el área metropolitana está colapsado el sistema de salud. Los pacientes, cualquiera, basta prender la televisión, es dramático, andan seis horas arriba de una ambulancia para ver dónde consiguen una cama. El promedio de internaciones está en 53 años, la media, con lo cual ha bajado enormemente. Esto en el principio del COVID era más de 70 años. Hoy el promedio de los internados, no solo contagiados, que también bajó, es de 53 años. En este cuadro hay un montón de medidas que tomar. Naturalmente, el gobierno lo único que ha hecho es suspender las clases en el área metropolitana, como si el resto del país no existiera, y tenemos lugares críticos en Rosario, en la ciudad de Córdoba. Son como 150 los distritos del país donde se deben ser declarados en rojo en el semáforo epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay más de 200 casos, cada 100.000 habitantes, acumulados en 15 días, vos tenés el semáforo rojo. Hay que tomar medidas de todo tipo, suspensión de clases y hacerlas virtuales, que no haya circulación de personas, bueno, testeos masivos, aislamiento de todos los contactos estrechos, y suspender actividades incluso productivas donde haya que suspenderlas, que el transporte esté para los esenciales, el transporte de parte de las empresas, su personal, los protocolos en los lugares de trabajo, y en la base, tiene que haber una vacunación masiva. Ahí voy a un gran punto que ha planteado el Partido Obrero y el Frente de Izquierda en estos días. Ha tenido repercusión. Hemos sido apoyados por importantes sectores médicos. En la Argentina se han producido 48 millones de dosis. Atención. 48 millones de dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca. ¿Por qué? Porque tenemos el laboratorio Max Science del empresario Hugo Sigman en la localidad de Garín, que está produciendo el principio activo por un contrato que viene de octubre del año pasado. Sin embargo, no volvió una sola al país. Hubo un contrato de 22 millones que tenían que volver. Argentina pagó el 60% de eso, que son una buena cantidad de dólares por adelantado, como se hacen todos los contratos de vacunas, y no volvió ni una. Bueno, el Frente de Izquierda ha planteado la intervención del laboratorio, la incautación de las vacunas, la ampliación de la producción y el filtrado y llenado de los viables en la Argentina. Tenemos la capacidad instaltada en el Instituto de Modelivado de la Universidad de Córdoba, en el Instituto Perón Biológico de La Plata. Hay laboratorios privados. Ahora sabemos que el Richmond va a envasar la Sputnik en el mes de junio. De manera que tenemos capacidad pública y privada en la Argentina como para que el Estado garantice producción masiva y vacunación masiva. Acá hay que ganarle al tiempo. Elizabeth, esto no puede seguir así. El gobierno está virtualmente paralizado por la presión de la oposición de Juntos por el Cambio, que le importa nada y se liberemos todos, por la presión capitalista y por su propio fracaso. Te voy a dar un dato que la verdad es que es el primer medio que lo comento. En la India hay una situación desesperante y están en 200.000 víctimas fatales, lo cual es una cifra espeluznante. Ahora acá tenemos 62.000 y pico y somos 45 millones. Ellos son 1.200 millones. Quiere decir que tenemos 29 veces más de víctimas fatales por millón de habitantes que la India. Bueno, quiere decir que en este año y pico la política sanitaria, económica y de todo orden ha sido un fracaso total. ¿Por qué? Porque guía el ajuste. El ministro Guzmán anda girando por Europa para conseguir el acuerdo con el FMI después del fracaso del canje de deuda. Argentina es víctima de un gran ajuste para pagar una deuda usuraria que no deberíamos estar pagando. Este es el pensamiento claro del frente de izquierda y lo estamos pagando con salud y con vidas. Bueno, es terrible las cifras que está dando a conocer realmente. ¿Cree también que entonces las medidas que están tomando desde el gobierno son las mismas que el año pasado sin resultado o con peores resultados? No, no son las mismas. El año pasado hubo una cuarentena total. Se interrumpió completamente la circulación de personas lo cual retrasó la llegada del virus que tuvo un pico en octubre otro pico en diciembre y ese retraso permitió ampliar la capacidad de camas que después fueron disminuidas porque las terapias intensivas son costosas y no han centralizado el sistema de salud bajo control del Estado de manera de garantizar que tengamos la terapia necesaria. Esta vez se abrió todo se impulsó el turismo en Semana Santa, Elizabeth. ¿Vos recordás? Hace muy poquito. Semana Santa fue en abril. Primero, dos de abril. Empezamos este mes que estamos finalizando de abril diciendo váyanse en Semana Santa cuando ya la segunda ola era un hecho porque había empezado a escalar y el gobierno tiene suficientes datos a partir de la experiencia internacional. no cortaron la frontera con Brasil. La han restringido muy tarde. Muy tarde. Entonces, por ejemplo, en La Plata, en estos días, la cepa Manaus dio el 70% de los contagiados. Son cepa Manaus. Quiere decir que entró libremente al país. Todo se ha hecho mal y tarde. Todo se ha hecho mal y tarde. Porque es un gobierno que va a los tumbos. Y está dominado por las contradicciones internas, por la presión de la oposición cambiemita, está dominado por la presión capitalista, los negocios, la acumulación de capital y de ganancias, está oprimido por la deuda que jamás deberíamos estar pagando porque es todo un robo. Es un gobierno que va a los tumbos. Habla contra el Fondo Monetario y gobierna con el Fondo Monetario. Fijate que este primer trimestre, enero, febrero y marzo, ha tenido el menor déficit fiscal en seis años. Eso quiere decir que, atrás del discurso cristinista contra el FMI, se está aplicando un lápiz rojo de ajuste y por eso, en el presupuesto 2021, no se previó un peso para enfrentar la pandemia. Ahora tenemos las consecuencias. Hoy tenemos las consecuencias en contagios, en vidas y un país que va a ir a los tumbos porque ya lo vivió el Brasil de Bolsonaro, lo vivió el Estados Unidos de Donald Trump. Cuando vos decís, bueno, que llueva lo que tenga que llover, después la economía igualmente se para por el nivel de los contagios y de las muertes. Porque finalmente hay lugares de trabajo que dejan de trabajar, se complica la circulación, etcétera, por el nivel de contagios. Luego, para suspender la presencialidad, que hay que hacerlo, nosotros estamos apoyando el paro docente y todo lo demás que se está haciendo en la capital, vos tenés que garantizar la virtualidad de todos los alumnos de bajos recursos que no pueden tener acceso a la educación. Tampoco lo han hecho. ¿Qué pasa cuando hablamos de, porque hay una oposición que habla del daño que se le hace a los jóvenes, a los niños y a las niñas con la no presencialidad, y también cuando se habla del daño al trabajador, digo, al comerciante, a la persona que vive de su salario y que si todo cierra, como es la visión de ustedes, se complicaría más eso. Digo, ¿qué pasa ahí cuando hay una discusión tan finita? Mirá, nadie mejor que el docente sabe que una buena educación es presencial. Olvídate. Pedagógicamente es un debate absoluto, porque te digo, hay tendencias de virtualización para achicar los costos de la educación que se vienen discutiendo hace rato. El docente es presencialista. Ahora, al mismo tiempo, si le tenés que ganar a la pandemia, hay que garantizar la educación virtual para que de ese modo le ganemos a la pandemia y tengamos una educación, aunque sea afectada, hasta tener la vacunación masiva. Esto lo han hecho todos los países. Alemania está con la educación cerrada en este momento. Canadá cerró 40 semanas desde que empezó la pandemia. Son 10 meses. En un año y un mes cerraron 10 meses. Descontar las vacaciones, no hubo clase casi nunca. En Canadá, un país desarrollado que compró el doble de las vacunas que necesitan de acuerdo al número de su población. lo mismo que Estados Unidos que compró tres veces la población. Bueno, acá hay otro fenómeno. Han sido acaparadas las vacunas. Nosotros planteamos la liberación de las patentes que todos los estados puedan producirlas libremente de acuerdo a su capacidad. La salud de la humanidad no puede depender hoy del negocio de los laboratorios. Ahora, parece que reiniciaron el gobierno argentino la negociación con Pfizer. Pfizer tiene previsto ganar 15.000 millones de dólares. Mirá qué lindo. Mientras tanto, se está muriendo la gente en el mundo porque no hay vacunas. Entonces, hay que producirlas masivamente y envasarlas masivamente. Entonces, el debate que plantea Cambiemos con Fernández y los Fernández con Cambiemos es un debate para la tribuna. Mientras tanto, el país se está hundiendo económica y sanitariamente. Esta es la realidad que vivimos con una inflación que en marzo dio el 4,8%. Es una cosa que no se puede vivir. Bueno, este es el cuadro que tenemos. Entonces, el Frente de Izquierda que ha planteado 10 medidas draconianas empezando por centralizar el sistema de salud, garantizar la producción masiva de vacunas, vacunar masivamente a la población, decimos cómo hacerlo, asistir a los restaurantes que hay que cerrar. Vos decís, Pitrola, ¿qué pasa? Cerramos un restaurante y echan los mozos. El Estado tiene que garantizar los salarios. ¿Y cómo se hace? Bueno, no aplicando el ajuste, obteniendo los recursos que ya tiene el Estado pero no usarlos para pagar la deuda, sino usarlos para garantizar los salarios de los mozos a cuyos restaurantes no le puedan pagar los salarios. Donde sí puedan que lo pague con la espalda que tenga la empresa. No le vamos a garantizar los salarios del Estado a Techin, de Paolo Roca. No, eso no tiene sentido. Porque tienen espalda para garantizarle los salarios a los trabajadores en la medida en que tengan que afectar la producción. Nosotros no decimos parar todo, pero sí decimos protocolos obreros en todos los lugares de trabajo. ¿Para qué? Para proteger la salud mediante la transformación e inversión en los sistemas productivos que haga falta. Y hay lugares donde lo estamos garantizando por el sindicalismo combativo. Mirá, la industria del neumático está garantizando protocolos obreros y acaba de cerrar una paritaria del 54% de junio a julio o de julio a junio. Bueno, poder se puede. El problema es que tenemos una CGT y unos sindicatos y CTA que se consideran parte del gobierno y no representantes de los trabajadores. Por eso tener la extraordinaria huelga de la salud en Neuquén que tuvieron que salir autoconvocados porque los sindicalistas de ATE le firmaron un 14% para todo el año que no se lo pueden tragar ni ellos, ¿no es cierto? Nadie se puede creer que la inflación es 14%. Néstor, por último, quería preguntarle con respecto a nuestra ciudad. ¿Usted ha visitado Salto? Sí, como no, la he visitado varias veces pero ya hace como dos años. Te imaginarás que en este momento estoy recorriendo la provincia pero a través de los canales de televisión, a través de las radios, a través de los programas como el tuyo porque no se puede hacer presencialmente desgraciadamente. ya tengo una dosis de la Sputnik pero aún cuando ojalá tenga la segunda no sé cuándo va a ser tampoco hoy se puede recorrer. El cuadro es que tenemos que bajar la circulación de las personas. Cuando podamos vamos a estar y por supuesto vas a tener al Partido Obrero y al Frente de Izquierda como una opción política cuando llegue el momento electoral porque somos cada día para todos los trabajadores argentinos una opción política contra estos dos grandes bloques que si mirás bien vienen gobernando el país hace décadas. De una vez por todas tenemos que abrir otra perspectiva para los argentinos. Néstor, ¿hay representantes o conoces representantes del FIT aquí en nuestra ciudad de Salto? Sí, claro que los hay pero no me pregunto, no me acuerdo el nombre pero conozco he conocido a los compañeros tenemos un lindo grupo de trabajadores de compañeros de jóvenes en la localidad de Salto. Y bueno les mando un gran abrazo a ellos a través tuyo. Totalmente, totalmente. Bueno, Néstor, muchísimas gracias ha sido muy claro y bueno lo que quedó claro también no solamente la postura que tienen sino además que se van a presentar como una opción para que sean votados van a ser una opción aparte de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. No te quepa ninguna duda. Y bueno, ya que estamos para cerrar la nota este primero de mayo los esperamos a todos y vamos a tener actos masivos en la Plaza de Mayo en todas las capitales del país no vamos a poder pero vamos a tener un actor virtual a las 16 horas al que los invitamos a todos por Facebook de prensaobrera.com van a poder participar y otra vez un abrazo muy grande a las compañeras y compañeros de la localidad de Salto y de toda la zona que seguramente nos van a ver. Totalmente. Bueno, Néstor, muchísimas gracias que tenga buen día. Gracias a vos, Elizabeth. Hasta siempre. Néstor,